Buenas gente, ¿cómo están? Yo bien. Bueno, hoy vamos a reaccionar a mi primer canal de YouTube. Bueno, sin nada más que decir, vamos. Ok, vamos a reaccionar a este de acá. No mejor vamos a reaccionar a este. Zapatito blanco, zapatito azul, el primer video que veré serás tú. Ok, bueno, vamos a ver este. Sin comentarios. Pero si dices sin comentarios, ¿estás haciendo un comentario? Bueno, vamos a ver este otro que es cuando llegue a dos subs. Recuerdo que me alegré bastante, porque para mí llegar a dos subs era sorprendente. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver. O por cierto, quite la música para que no me salte el copy. Ok, vamos a ver. Siguiente. 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 Bueno gente espero que les haya gustado este video. Y recuerden. 120 likes para una segunda parte. Y bueno. Sin más que decir. Chao.